Nuestra miel es una miel que sale de los Montes Palentinos. Llevamos muy poquito tiempo con nuestra empresa, somos una empresa familiar y le ponemos un cariño y un amor que hace que las abejas den esa miel que me preguntas tú que tiene tan especial. Pues miel natural, artesanal y de Castilla y León. Ante todo en su estado natural. La gente que no está tan acostumbrada a la miel natural no entiende que la miel natural cristaliza. Entonces necesitamos consumirla tal cual, no hace falta calentarla. Es una ventaja con respecto a las mieles naturales que encontramos que ya sabemos todos que hay otros tipos de mieles y que vienen totalmente líquidas. Entonces es un factor clave. La miel natural cristaliza y es lo mejor para consumirla y saber que está en condiciones óptimas y que es buena. El proceso de extracción, nosotros quitamos la miel a las abejas solo una vez al año, lo solemos sacar en septiembre y una vez que recogemos la salsa solo con la miel madurada lo llevamos a nuestro obrador y allí seguimos un proceso totalmente artesanal con los cuchillos de siempre y con un extractor que simplemente lo que hace es por modo de centrifugado saca la miel y de ahí la dejamos de cantar y la envasamos. Ya está, no tiene otro proceso. Los consumidores la catan directamente pues básicamente como si la sacaran del colmenar en ese momento.